los domingos y te lo va a dar yo le hablé a mis patrones y me van a correr me van a correr le volví a hablar ahora le contesté y luego puede llegar el lunes y no me contestó hasta que le hablé ahora le digo y los buen cabezones me dieron cuenta este año como sudados es una gran bendición yo digo cabezones sudando es que Dios sabe la necesidad que tienes tú y que tengo yo y entre más le pides y entre más le pides y entre más le pides a veces no te da porque andas haciendo andas haciendo lo de balando hasta que Dios te pone la pata aquí a la pata pegada y todo y te dice ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Ustedes que quieres ir al baile? o ir al mundo ¿no quieres aprender el carro? ¿cárralo? hijo de la mañana ya gritas el lindero en tu mente y fruto y te subes el domingo y te sientas ¿no ha pasado eso? Dios no te va a dejar ir a lo que tu quieres haz caso a Dios cuando vas a hacer las cosas al mundo en lugar de ir a la iglesia te vas al trabajo todo te sale al revés y a veces llegas y vas la rara y la rara tu hijo o tu hija te robaron el carro la noche se acabaron el carro que horrible de tolerant pero tu hijo o tu hija se ponen hasta Muy Torrijano y volvieron en tu mente dices la iglesia va a empezar ahorita es chura es verdad o no pero es que si nos pasa a veces no es cierto nos da a veces porque nos ha pasado y a veces dices hay unos que se les olvida la cartera cuando pasa el día de mi lobre la dejan en el carro pero no se te olvide cuando llegas a la gasolinera cigarros te robaron el dinero etc, etc a Balaam no lo dejó Balaam le dijo ven con ellos ven con ellos pero yo te voy a decir lo que tienes que hacer y eso es el problema de la iglesia ahorita de mucha gente de muchas iglesias que no quieren hacer lo que Dios les dice usted sabe bien que son verdades todo eso que me puso Dios mi cabecita hueca para decirte lo que aprendas que le pasó a Lot se separó de su tío de tener su tío hacía todos los días tenía ofrecer sacrificios Abraham y en muy batalla como muchos de nosotros le dijo pues sabes que tu gente y mi gente ya no no se llevan bien porque se mete mi ganado allá y lo hay un ganado tuyo y le dijo escoge tú yo te voy a dar la chance que escojas y además es una cosa a veces Dios te deja que escojas porque quiere leer tu corazón que hay aún abajo Dios quiere saber que haces te va a aprobar Dios por unas cuantas monedas te vas a vender y déjame decirte otra cosa hay gente en las iglesias que ahora le tienen más miedo al patrón que a Dios lo vuelvo a repetir hay gente que le tiene más miedo al patrón o a la patrona que a Dios Balaam no tenía que ir con ellos pero él dijo ok yo sé que está en tu corazón vete pues con ellos pero bájense lo que yo te di y si se cambió su mente pero a veces nosotros pasan años años y años y Dios te permite que andes ahí pero no cambias seguimos en las mismas mañas costumbres mentirosos tantas porquerías que ven nuestros hijos y que los quieres traer a la iglesia ni yo voy contigo si mi esposa fuera mentirosa que viene y me mandaba con ella también una divorciada y me mandaba por allá ella no sé por qué no me ha tirado la basura a mí porque nosotros los hombres somos mentirosos amén fallamos mil veces tú como mujer fallas pero Dios te da la oportunidad entonces ven a meter venir a mí todos los que está descargados yo puedo ver tu rostro que está cansado abatido mañana quieres ir a trabajar yo no voy a trabajar ¿no te vas a mirar? a mí me iría de la buena ¿no? usted tiene que levantarse temprano yo me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana y me den mucho licito con huevos y frijoles o si no me voy en ayuno you are right y para que más envidia te dé de la buena para que aprendas no que no te dé envidia que digas yo quiero estar así como el pastor si puedes no hay mamenes si puedes no te quedes callado te quedas callado que se me hace difícil eso no que no se te haga difícil el mismo Dios que tengo yo usted también y hay un lugar que mi esposa le gusta pedir taquitos de margen tres taquitos y unas papitas oh wow este es como rico porque hay tiene unos así de 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 me dijo I'll see you right there ven Dios que todo lo puede ahí voy anímate anímate come to church en los jueves sale caso Dios hay muchas mujeres que están como hasta que te vas a poner porque te llevas a mi hijo porque llora porque te lo está quitando el diablo llora porque te lo está quitando el diablo y no quieres abrir tus ojos lea ahí ese capítulo dice la biblia que hasta que bala hasta que Dios permitió que bala viera a Dios estás entendiendo quizás tú no ves esas maravillas porque quién sabe dónde estás con tu Dios estamos como Pedro a veces cuando agarramos al señor no señor si que no te conteste eso no pues nosotros vamos a cooperar para la iglesia ya vamos a agarrar otro otro misionero y no estás aquí no coopera no no estás escondiendo cuando pasa el latido cuando vino no tú eres uno de ellos no no imagínese que ande allá en el baile y ahí usted pasó rico usted no lo existe se me puso quizás qué colores amarillos rojos no sé qué me pondría que vaya a un baile y te encuentre allá y te dijeran que me hacen no van aquí lo mismo que usted pasó amén es que el diablo te ofrece muchas cosas se las ofreció al señor right todo esto que le haré sin mostrar a un medio de reyes ya ves ahí vamos a postrarnos al diablo en lugar de Dios dejamos lo más prometido dice Dios hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo tendrán que soportar aquellos traviesos le trajeron una endemonidad se los trajeron a tus discípulos y no los pusieron echar afuera y llegó el señor y le dijo hombre hasta cuándo os he de soportar y todos los muy imbéciles y tontos ahora para que se me quite esa palabra los muy tontos le dicen señor y por qué nosotros no podemos echarlo fuera es como si le preguntaras señor y por qué nosotros no podemos ir a Pismo Beach porque no estás haciendo lo que yo estoy mandando y ordenando yo no te voy a decir mira mi hijita si quieres voy a tocar puertas no es una orden te gusta a ti o no me gusta a mi es una orden que me gusta ir 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 y predicar desde cuándo no bajas desde cuándo no haces tesoros en el cielo un día de esos voy a tener que pagar el 20 dólares para que vayan a tocar puertas qué les parece ¿ah? solo ahora ese sí ok está bien pero me voy a hacer como 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 Justin Justin voy a pagar 20 dólares por entrar a la iglesia pero si ves un milagro escucha bien la gente tonta el diablo sabe hacer milagros para que ellos se emocionen ellos pagan hasta 300 y pico de dólares por sentarse en el enfrente ¿cuánto pagas esto dijo? nada ¿cuánto pagas pagan 300 y pico de dólares ¿cuánto pagas? 3 mil dólares por sentarse enfrente para ver ese payaso aquí no tienes que pagar nada quizás por eso a veces ni tus diez no das ni tu ofrenda a lo mejor por eso no te quieres comprometer con la iglesia no oigo no oigo por eso no te quieres comprometer con el señor porque hay muchas cosas que tengo que dejar arrumadas muchos gonazos cuando salvó la gente yo sabía que tú eres un dios perdonador yo sabía que los ibas a perdonar el muy carujo aunque me corté allá en el cielo se preocupaba más por una enredadera que por las aguas quizás hay gente que se preocupa más por un sacate mugroso de su casa que venir a tocar puertas por un mugroso dólar en lugar de venir y hacer la voluntad de dios para que dios provea para que dios para que dios provea y que duras cuando te juntas o te casas con un hombre o una mujer inmaduro espiritualmente batallas y batallas porque quieres o vamos o te quedas mi esposa lo hizo conmigo y no me daba la almuerza decente porque cuando la empezó a conocer al señor ella se iba a la iglesia con los chavacos y me pongo a pensar ahora que le preguntaba al pastor y el hermano ¿cómo? como yo les pregunto a ustedes la hermana ahí viene ¿y por qué no se levantó temprano si empieza tarde del servicio? ¿estás entendiendo? por la pura voluntad de dios por la pura gracia de dios estoy aquí y tú también entiende lo que te dice este hombre te lo está diciendo en verdad yo batallé para estar aquí yo batallé para estar así como tú sentado muchas jalones de oreja me dio el señor a través del pastor pero aprendí no soy perfecto ni usted pero hasta cuando como los días de Noé ¡ábrenos a mis hijos déjenos! ¡Raz! cerró la puerta el señor ¡qué grosero el señor! ¡No! 225 años duró calafateando esa nave haciéndole y dijo que estaba loco ¿cuántos años llevas tú de cristiano a cristiano y te dicen que estás loco y te dicen que estás loco y te dicen imagínense que Noé hubiera dicho no yo no estoy loco señor no se desabarca ni ni llueve lo hizo por fe y lo que estoy haciendo yo es por fe y no por fe y piensen es por fe esos hombres que llenan el estallo de los daños no es por fe es por fe ellos cobran para que la gente entre a ver sus payasadas aquí no vienes a ver ningún payaso aquí vienes a que Dios te diga lo que puedes hacer bien para tu vida para tus hijos pastor pero es que ya los perdí no te dejes no los has perdido mientras estén vivos y usted se mantiene en la iglesia conforme a lo que dice Dios Dios te lo va a traer ahí llegó el jueves un hombre que invitó a la hermana Fabiola que le están dando los diándices yo lo miré pobre estaba batallando mucho ya estoy cansado pastor pues ven a la iglesia porque Dios se puede sonar mi esposa cuando yo empecé el año y medio tenía cáncer ahí está sin nada toma la beba a la casa el diablo comer pizza y mando yo a la casa con la pura gracia de Dios está aquí yo le dije al hombre vente el domingo ahí está no, no está vamos a dejar más porque no saben lo que están desechando y hay gente miembro de aquí en nuestra iglesia que creen que venir a la iglesia me va a hacer un favor a mí no señora le haces un favor a tu vida a tus hijos y a Dios tampoco lo que haces que a tu vida llegue el favor de Dios dígame llega el favor de Dios cuando tú te doblegas dice señor ya me cansé si ese hombre se hubiera cansado estuviera aquí a Jesús le habló y le digo no veo creen que va a progresar y me dijo en ese ratito es que me aparté en luz de travieso por eso estás pagando lo que estás pagando déjame decir una cosa cuando con esto termino por eso usted le está yendo mal y usted está lejos de Dios vamos a ponerle en pie señor damos gracias señor por tu palabra que duro nos incógnete